Sinaloa es reforzado con 200 efectivos de élite de fuerzas especiales y paracaidistas. La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a 200 militares de fuerzas especiales y fusileros paracaidistas en Culiacán, Sinaloa, para fortalecer la lucha contra grupos delictivos y garantizar la paz pública. Los efectivos llegaron al Aeropuerto Internacional de Culiacán en aeronaves de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana. Con habilidades en rapidez, movilidad y capacidad de reacción, estos militares están equipados con armamento y equipo especializado, preparados para operar en diversos entornos geográficos. La Sedena afirmó que los militares realizarán tareas de disuasión, patrullaje, reconocimiento y establecerán puestos de seguridad, siempre respetando los derechos humanos y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Este despliegue de efectivos de élite en Sinaloa es parte de las acciones continuas para mantener la paz y el orden en la región. Gracias por ver el video.